Un viaje a la historia más antigua del Perú, a las más remotas civilizaciones que nacieron después de que el hombre domesticara las plantas. Sus misteriosas huellas, que han perdurado en el tiempo, hoy constituyen un enigma sin resolver. Tumbas en lugares imposibles, santuarios que miran al cielo, los ornamentos de oro más vetustos del continente y momias que parecen transmitirnos el mensaje encriptado de su existencia. Un país que recupera su pasado escarbando en la tierra. La lucha constante de los arqueólogos por llegar antes que los saqueadores de tumbas. Un recorrido por lo más desconocido e inexplorado del Perú. Nuestro viaje comienza en los Andes, en el lado oriental de la llamada Cordillera Blanca, con picos que sobrepasan los 6.000 metros de altitud, como el Huascarán. Entre los ríos Huachexa y Mosna, afluentes del Marañón, a 3.185 metros de altitud, se encuentra el complejo arqueológico de Chavín de Huantar. Forma parte del llamado Corredor de los Conchudos, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancas, entre la costa y la selva. Un lugar privilegiado para el intercambio entre diferentes pueblos. Fue construido hacia el 850 a.C. y abandonado alrededor del 200 a.C. Para Julio César Tello, considerado el padre de la arqueología peruana, que llegó a este lugar arqueológico en 1919, la cultura Chavín unificó las demás culturas de los Andes. La edificación consta de varios centros ceremoniales de piedra, escalinatas y plazas circulares y cuadrangulares semiundidas, que se construyeron en diferentes épocas. El templo viejo tiene una forma de U, típica de los santuarios del periodo formativo de la costa. Chavín era un gran centro de peregrinación. Hasta aquí llegaba la gente desde los lugares más remotos para cambiar los excedentes de sus cosechas por conocimientos sobre el clima y las posibles venidas del fenómeno del niño. Había dos clases sociales, los campesinos y peregrinos y los especialistas, dedicados al estudio astronómico, agrícola, metalúrgico y constructivo. Por encima de ellos se encontraba la clase sacerdotal. Era un gobierno teocrático presidido por el sumo sacerdote y su clero, que dominaban al pueblo gracias a sus conocimientos. Las columnas del pórtico de las Falcónidas están grabadas con la imagen de dos aves míticas antropomorfas de clara influencia selvática. Por la utilización en su iconografía de animales como el jaguar, el mono, la anaconda o el caimán, se puede deducir que los pobladores de Chavín fueron originarios de las regiones selváticas. Este templo, llamado el castillo, fue construido con piedras de granito blanco y caliza negra. Tenía incrustadas en la parte alta del muro las cabezas clavas, de las que sólo queda una. Eran cabezas humanas con atributos felinos de los dioses Chavín. La estela Raimondi representa la divinidad de los Chavín de la época del Templo Nuevo. A mediados del siglo XX, el sabio explorador italiano Antonio Raimondi la encontró en la casa de un campesino de la zona. Reproduce la figura del llamado dios de los báculos, sobre quien gira el universo. Los rasgos Chavín se difundieron en las culturas posteriores, por eso se habla de Chavín como la cultura matriz. El obelisco Tello representa una metáfora del universo. Dos lagartos macho y hembra expresan su poder en la tierra a través de mensajeros como el jaguar o el águila. Fue estudiado por el arqueólogo Julio César Tello, de quien tomó su nombre. Lo insólito de Chavín de Huantar es su misterioso laberinto de pasadizos subterráneos. En las hornacinas de la Galería de las Ofrendas se encontraron restos humanos pertenecientes a sacrificados. También se han hallado evidencias de ceremonias caníbales. Siempre se mantenían en penumbra. Tras la ingestión ritual de sustancias alucinógenas como el San Pedro o el Yopo, los peregrinos descendían a este inframundo aterrorizados. Con sus pupilas dilatadas, llegaban hasta la cripta del Lanzón, un monolito de cinco metros de altura con la representación del dios sonriente, iluminado por un respiradero desde la superficie. Los músicos sagrados tocaban las caracolas e inundaban unos conductos sonoros para reproducir con el torrente del agua el rugido del jaguar y así acrecentar el temor y obediencia de sus súbditos hacia ellos. Chavín era el gran teatro del más allá. Los sacerdotes iniciaban a los peregrinos por medio de una puesta en escena terrorífica. Continuamos nuestro viaje hacia el norte hasta la montañosa región de Cajamarca. En la provincia de San Pablo, situado en el Cerro La Copa, en la cuenca del río Jequetepeque, a 2.300 metros de altitud, se encuentra el centro ceremonial de Kunturguasi, construido y reformado en un periodo que abarca del 1200 al 250 a.C. El santuario se compone de plataformas escalonadas, plazas semiundidas circulares y cuadrangulares, canales de agua y estructuras funerarias. Fue contemporáneo a Chavín de Huantar. Se han descubierto monolitos antropomorfos de enigmáticos rasgos felinos emparentados con el estilo cupisnique de la costa y con los dioses Chavín. Algunos de estos monolitos representan seres míticos que sostienen en sus manos las cabezas de los sacrificados. Según la interpretación de los arqueólogos, la transportaban hasta los dioses para que aseguraran buenas lluvias, abundantes cosechas, salud y fertilidad. Los principales hallazgos de Kunturguasi los realizó el arqueólogo japonés Yoshio Onuki, de la Universidad de Tokio. En 1989 encontró varios contextos funerarios pertenecientes a la élite sacerdotal. Aparte de la famosa corona de oro de las 14 caras, recuperó collares, coronas, orejeras, pectorales repujados y pequeñas cabezas trofeo. Las 200 piezas de oro recuperadas de los ajuares funerarios de los sacerdotes de Kunturguasi son las más antiguas de América. Esta región siempre ha sido rica en yacimientos auríferos. En la actualidad, la mina a tajo abierto de Llanacocha es la más grande de Sudamérica y la segunda del mundo. Se encuentra entre 3.400 y 4.120 metros de altitud. Para la extracción del oro emplean el método de la exidiación de cianuro. Aparte de la drástica transformación del paisaje, los pobladores de la zona protestan por la contaminación de las aguas, aunque en el laboratorio de la mina la analizan constantemente y aseguran que no está contaminada. La región de Cajamarca estuvo habitada desde muy antiguo. Buena muestra de ello son los petroglifos que se encuentran en los cerros y abrigos naturales como estos de Yonán, en la margen izquierda del Jequetepec. Los más antiguos fueron grabados en la roca hace 10.000 años. Sin duda, este cerro siempre fue un lugar sagrado. En sus piedras están representadas casi todas las antiguas culturas peruanas. Cerca de aquí se encontró la osamenta del llamado hombre de Maki, de 5.000 años de antigüedad. En el cerro Cumbe, a 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cajamarca y a 3.500 metros de altura, encontramos el bosque de piedra de los frailones, denominado así por las caprichosas formas de las rocas erosionadas que recuerdan a piadosos frailes rezando. En este caótico paisaje, hacia el año 1200 a.C., la cultura cajamarca realizó la obra de ingeniería hidráulica más importante de Latinoamérica en la época prehispánica. Un canal de 9 kilómetros de longitud que deriva las aguas de la vertiente del Pacífico a la del Atlántico. En este complejo arqueológico hay numerosas cuevas. Sus paredes están grabadas con enigmáticos pretogrifos, cuyo significado es incierto, aunque sin duda son de carácter religioso. Algunos tienen trazos de la cultura chavín. El canal recoge el agua del deshielo de las montañas circundantes. Muchos de sus tramos están labrados en roca viva. Se trata de unos bloques tallados de 35 a 50 centímetros de ancho y de 30 a 65 de profundidad, por los que discurre el agua en una suave pendiente que incluye túneles, acueductos y codos en zigzag para aminorar la velocidad de la corriente. La ciudad de Cajamarca siempre ha tenido un abundante abastecimiento de agua. No era necesaria esta colosal obra. Por eso se piensa que su verdadera función era religiosa. El arqueólogo Ignacio Alba nos explica el sentido místico de Cumbemayo siguiendo el recorrido del agua. Recibe el agua del cielo, la canaliza en el sentido horizontal, la reparte homogéneamente hacia los dos lados de la cordillera y la parte del agua que no puede ser captada penetra a las cavernas subterráneas y sigue discurriendo hacia el inframundo de tal manera que se unen los tres niveles de esposmos en el punto más alto de toda la región. Cumbemayo representa eso, un paraje sagrado y un centro de culto al agua de primer nivel en toda la región central de Los Ángeles. A ambos lados del canal vemos cruces y símbolos religiosos que avalan la teoría de que Cumbemayo era un gran centro ceremonial. Algunos estudiosos afirman que estas rocas planas podrían haber sido altares de sacrificio. Después de atravesar el bosque de piedras, el canal desciende mansamente entre los prados hasta la ciudad de Cajamarca. San Antonio de Cajamarca es la ciudad más importante de la sierra norte peruana. Su arquitectura colonial y barroca refleja su marcada influencia española. Buena muestra de ello es la catedral y los templos de San Francisco, Belén y la recoleta. La plaza de armas en el centro de la ciudad tiene impresas las huellas de su pasado. Aquí se pueden apreciar las distintas fases de su historia, la prehispánica, la colonial y la moderna. En esta plaza Francisco Pizarro ajustició a Tahualpa. Es la plaza del principio y del fin de las culturas antiguas del Perú. Este es el famoso cuarto del rescate que los incas llenaron de oro y plata para pagar la liberación de Tahualpa, al que finalmente no dejaron en libertad. A siete kilómetros al este de la ciudad se encuentran los baños del Inca, un manantial de aguas termales donde según los cronistas se encontraba a Tahualpa cuando llegaron las tropas de Pizarro. En lugares predominantes de la bruta geografía de esta región encontramos infinidad de restos arqueológicos de la antigua civilización Cajamarca, como estos de la fortaleza de Coyo, el último bastión de la resistencia de los cajamarquinos ante la invasión inca. Aquí tuvo lugar una sangrienta batalla en la que venció el imperio inca y permitió a su ejército consolidar el avance hacia el norte. La terraza del centro de la fortificación probablemente fuese un templo dedicado al sol. En torno suyo se aprecian escalinatas de piedra, acueductos, muros de cuatro metros de alto y torreones de vigilancia. La cultura cajamarca llegó a un gran refinamiento. Una muestra del desarrollo al que llegaron es su exquisita cerámica. Los alfareros cajamarquinos trabajaban con el caolín que servía de base para la posterior decoración de los objetos. Las copas trípodes son características de su cerámica. De clara influencia Wari suelen estar profusamente decoradas con figuras geométricas como triángulos o círculos y con dibujos de animales como aves, felinos, serpientes y camélidos. Una de las singularidades más sorprendentes de la cultura cajamarca es la manera que tenían de enterrar a sus difuntos en nichos horadados en las paredes rocosas de los acantilados. Son las llamadas ventanillas. Hasta ahora estas tumbas se pensaron de que eran de segundo enterramiento. Es decir, la persona muerta era enterrada en el suelo y con el tiempo a la desaparición de las partes blandas se extraía el cráneo y los huesos largos para ser depositados en estos espacios llamados también ventanas o ventanillas. Sin embargo, en las siguientes excavaciones que hemos realizado en una de estas cavidades o ventanillas encontramos una osamenta intacta lo cual demuestra que estas ventanillas también fueron tumbas de enterramiento directo o de primer enterramiento como se conoce. El enterramiento presenta un prendedor de cobre a la altura del brazo derecho lo cual demuestra que al momento del enterramiento de esta persona estuvo una vestimenta y que este prendedor es para sujetar las prendas que pudo tener en la parte superior del cuerpo. Había ventanillas individuales y colectivas que correspondían a individuos de una misma familia o a difuntos pertenecientes a la élite gobernante. Tenían un corredor central con nichos a ambos lados. También eran usuales los enterramientos en el que el cuerpo del difunto tras ser amortajado se depositaba en el interior de una vasija de barro que hacía las veces de ataúd. La cultura cajamarca recibió una gran influencia de la cultura chavín como muestran los hallazgos realizados en diferentes excavaciones de objetos como estos morteros decorados con deidades propias de chavín de Huantar. En la decoración de la cerámica cajamarca aparecen con frecuencia figuras humanas que podrían representar deidades concretas. En la época tardía la ornamentación es más recargada. de las Los ríos que nacen en los grandes nevados de la cordillera de los Andes descienden furiosos hacia la costa del Pacífico esculpiendo el paisaje como el río Santa. Sus turbulentas aguas han cincelado con el paso del... Continuando nuestro viaje por el periodo formativo llegamos a las excavaciones de Ventarrón, fenómeno del niño. Este complejo fue... Estamos descubriendo quizás uno de los templos más importantes y más monumentales del Perú antiguo, de la cultura cupiznique, de la época formativa. Quizás estamos viendo la fachada de lo que fue un gran monumento, uno de los templos más importantes de esta época, contemporáneo a Chavín. Y acá en la costa, quizás en toda la costa norte, el templo más grande que se haya podido encontrar. Aunque el huaqueo o saqueo de lugares arqueológicos se produce en todo el país, en las regiones de la costa es mucho más intenso. Cada agujero que vemos desde el aire es una tumba espoliada. Parece un paisaje lunar. Los huaqueros se organizan en bandas más o menos numerosas. Todos los días dirigen sus pasos a nuevos lugares donde excavar en busca de tumbas, santuarios o pirámides. Son gente pobre que en la mayoría de los casos emigraron de la sierra en la época del movimiento terrorista Sendero Luminoso. Viven miserablemente, sin posibilidades de encontrar trabajo. Su única salida es el huaqueo. Pese a las duras penas que dicta la ley para esta actividad clandestina, todos los días el patrimonio arqueológico del Perú es espoliado por estas bandas. Los verdaderos culpables son los traficantes y marchantes de obras arqueológicas que promueven este saqueo. Una pieza de cerámica por la que el huaquero obtiene unos pocos dólares multiplica por mil su precio en el mercado clandestino de coleccionistas. Al amparo de la noche, cientos de huaqueros arrasan los vestigios de las antiguas culturas peruanas. Las momias son exhumadas y arrojadas a la intemperie sin ningún respeto, interrumpiendo su descanso eterno. Antes de comenzar a excavar, los saqueadores realizan una pequeña ceremonia de ofrenda a la Pachamama, la diosa de la tierra, para que les proteja del mal de Huaca, como llaman a la superstición en la que creen sobre las enfermedades o desgracias que les pueden provocar los espíritus de los muertos que desentierran. Las tumbas quedan totalmente destruidas, perdiéndose para siempre la información que contenían sobre estas culturas milenarias. Poco a poco, el ajuar funerario de los difuntos aflora en lo más profundo del pozo. Vasijas de cerámica, telas, utensilios, adornos y ornamentos, junto con huesos humanos desgajados de los fardos funerarios que envolvían los cuerpos allí enterrados. Con una baqueta, van sondeando el suelo para no malograr las piezas que puedan estar enterradas. Los pozos que excavan en las zonas desérticas a veces se convierten en trampas mortales. Las inconsistentes paredes de arena sin apuntalar en ocasiones se desploman y los huaqueros mueren sepultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos descendiendo paralelos a la costa hasta llegar a Sechín, en el departamento de Ancas, a unos cinco kilómetros de la ciudad de Kasma. Es uno de los monumentos arqueológicos más importantes del formativo. Fue construido en torno al 1600 a.C. por una insólita cultura que atesoraba un excepcional conocimiento de la anatomía humana. Ubicado sobre el Cerro Laguna, a 90 metros sobre el nivel del mar, la huaca del Indio Bravo, como es llamada por los lugareños, consta de un templo de barro con diferentes dependencias que siguen el esquema de las edificaciones del formativo. Alrededor del santuario se levanta una emparizada de estelas de piedra decoradas con bajos relieves. Se accede por una puerta que tenía un dintel de piedra y daba paso a una escalinata. El edificio tiene las esquinas redondeadas, característica muy definida de esta época. Más de 300 losas de piedra esculpida revisten las estructuras. El trabajo de grabación se realizó con técnicas de abrasión. Cada losa, que puede llegar a pesar 10 toneladas, presenta un motivo diferente relacionado con el espanto de la guerra. Guerreros que sujetan potentes mazas y víctimas con la cabeza abierta por los golpes. En cada una de las estelas está representada una parte del cuerpo humano. Brazos, piernas, cabezas, cuerpos seccionados, ojos, vértebras y vísceras, como si estuvieran regadas por el suelo, recreando un cuadro de hondo dramatismo y horror. No hay figuras de dioses, semidioses o animales míticos, solo de hombres. El monumento es un detallado testimonio que los antiguos pobladores del Valle de Casma dejaron escrito en piedra sobre las cruentas luchas que mantuvieron por el dominio de los valles fértiles, verdaderos oasis en el desierto costero peruano, uno de los más áridos y estériles del planeta. Desde Sechín viajamos a la fortaleza de Chanquillo y Las Aldas, a unos 20 kilómetros al sur. En un punto estratégico del desierto se yergue la fortaleza sagrada de Chanquillo y el observatorio solar más antiguo de América. Su construcción data del 350 a.C. está compuesto por tres unidades constructivas ocupando una extensa área. En la parte alta del cerro se observa una construcción de tres murallas o boides concéntricas con entradas y accesos dispuestos estratégicamente. La última muralla encierra dos construcciones de planta circular y hacia el lado sur un grupo de habitaciones rectangulares. La fortaleza se mantuvo intacta hasta el año 1970 en que un potente terremoto la destruyó casi por completo. Unos gruesos maderos de algarrobo sustentaban el peso de la muralla y aseguraban los túneles de acceso al recinto interior. Probablemente esta fortaleza tenía dos misiones. La de controlar el valle fértil que se extiende al pie del cerro y la de proteger a los sabios que vivían allí dedicados a la astronomía. Detrás de la fortaleza en la cresta de una loma se elevan trece torres que componen un observatorio solar. En marzo de 2007 la prestigiosa revista Science publicó un revelador informe del que se hicieron eco casi de inmediato todas las agencias de noticias del mundo. Descubierto en el norte peruano el observatorio solar más antiguo de América. Los sabios que vivían en Chanquillo podían observar la salida y la puesta del sol durante todo el año. Según el arqueólogo Iván Getschi el santuario y la fortaleza de Chanquillo serían un gran centro de peregrinación en su época como lo fue el propio Chavín de Huantara. La costa norte del Perú es una de las más áridas del mundo. Es una franja desértica de no más de 100 kilómetros de ancho que se extiende entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Pese a su esterilidad esta tierra fue la cuna de las culturas y civilizaciones más antiguas de América. Cerca de la fortaleza de Chanquillo encontramos los vestigios del Templo de las Aldas. Sus medidas son asombrosas para haber sido construido hace 5.000 años. La edificación más importante del sitio está constituida por un cuerpo central y dos laterales compuestos por plataformas escalonadas que se levantan desde abajo hasta la cumbre del cerro orientado de sur a noreste. A juzgar por la magnitud de este santuario es lógico pensar que la población que habitaba estas costas en el periodo arcaico formativo era muy numerosa. Algo que llama la atención es la falta de agua dulce. El suministro posible más cercano se encuentra a 20 kilómetros. ¿Cómo podrían transportarlas de aquí en una época precerámica en la que todavía no había recipientes o vasijas? Ahora nos dirigimos a Carad en el Valle de Supe a unos 200 kilómetros al norte de Lima. Se han registrado cerca de una treintena de lugares parecidos a Caral en el mismo valle pero hasta ahora los trabajos de excavación sólo se han realizado en Caral. De una antigüedad similar a la de Aldas o Ventarrón entre 4.000 y 5.000 años Caral fue levantada en la margen izquierda del río Supe sobre una gran esplanada a 350 metros sobre el nivel del mar. Ocupa un área de alrededor de 65 hectáreas en las que se yerquen siete grandes pirámides rodeadas de otras más pequeñas haciendo un total de 32 edificaciones. Sin duda fue una civilización muy avanzada por la complejidad de su construcción. Caral es diferente al resto de las civilizaciones peruanas. La magnitud y monumentalidad de esta ciudad de grandes espacios entre sus construcciones es única en Perú. Hay dos pirámides la mayor y la llamada anfiteatro que tienen adosadas dos plazas circulares de grandes dimensiones lo que hace pensar que en ellas se realizaban ceremonias multitudinarias. Pese a los trabajos de excavación que se realizan desde hace años es muy poco lo que se sabe de esta antiquísima civilización. Hasta el momento no se han encontrado contextos funerarios importantes que pudiesen arrojar luz sobre los usos y costumbres de sus habitantes. La mayor parte de las teorías que se mantienen sobre Caral viven en el mundo de la especulación. Realmente es extraño que todavía no se haya encontrado ninguna necrópolis. Hay estudiosos que apuntan la posibilidad de que los difuntes fuesen arrojados al mar. Otros opinan que depositaban a sus muertos en los cerros sagrados para que las alimañas las devorasen y de esta manera volviesen a formar parte de la naturaleza. Incluso algunos han llegado a hablar de canibalismo. El fuego quizás sea la teoría más acertada. En la pirámide mayor hay un gran altar en el que se realizaban incineraciones. Los arqueólogos de Caral han encontrado varios de estos altares ubicados no sólo en las pirámides más importantes sino también en edificios pequeños. ¿Es posible que los muertos fuesen incinerados? Esta pregunta todavía no tiene respuesta concreta. Lo cierto es que Caral guarda celosamente sus secretos. Para finalizar nuestro viaje por la época del formativo descendemos por la costa hasta llegar a Nazca en el departamento de Ica a 450 kilómetros al sur de Lima. Dibujadas en el suelo de la Pampa del Ingenio desde el siglo III antes de Cristo las líneas de Nazca siguen constituyendo un misterio sin resolver. ¿Cómo y para qué los Nazcas dibujaron estos trazos en el suelo? Sólo se pueden ver desde el aire. Aquí la especulación llega a límites subrealistas desde los que afirman que fueron realizadas por extraterrestres hasta los que aseguran que los Nazcas podían volar. El departamento de Ica guarda numerosos enigmas sin resolver. Anteriores a los Nazcas la cultura Paracas se desarrolló aquí entre los siglos VII y II antes de Cristo. Una de las singularidades de los Paracas eran la técnica que utilizaban para la deformación de sus cabezas. Lo hacían para distinguir la clase social. A los niños les colocaban unas tablillas en la cabeza que iban apretando paulatinamente hasta obtener la deformación deseada. También dominaban la técnica de la trepanación. En las batallas eran habituales las fracturas de cráneo ocasionadas por los golpes que recibían con las porras de combate, el arma más utilizada en esa época. Para recomponer el hueso y liberar al paciente del dolor practicaban rudimentarias trepanaciones. Lo sorprendente es que más del 60% de las intervenciones tenían éxito. Aquí podemos ver cómo el hueso volvía a crecer después de la operación. Los paracas son famosos por su testilería funeraria. Las momias eran envueltas en mantos laboriosamente confeccionados que componían un fardo mortuorio. Luego eran introducidas en los panteones que consistían en unas grandes cámaras excavadas en forma de bota. Se cree que estos mausoleos eran propiedad de cada familia o clan. Los mantos paracas están muy reconocidos por su belleza y técnica de confección. Hoy en día la industria textil artesanal sigue siendo de mucha importancia en Perú. En muchas regiones se sigue tejiendo con técnicas milenarias casi inalteradas por el tiempo al igual que el teñido de la lana ya sea de llama alpaca o vicuña. Las telas eran un símbolo de poder entre los paracas. Los gobernantes tenían un gran número de textiles que al final eran enterrados con ellos. También se utilizaban en ceremonias como ofrendas. Aparte de los tejedores había especialistas en la cría de animales para obtener una fina lana y tintoreros trabajando con un número ilimitado de plantas e insectos para extraer sus colores. La cerámica era muy refinada representaba a deidades y acciones de la vida cotidiana. En algunos objetos podemos observar la representación del cactus alucinógeno del San Pedro en forma de estrellas. Para finalizar nuestro viaje regresamos a las líneas de Nazca. No son solamente líneas también hay dibujos. La matemática alemana María Reits dedicó 40 años de su vida al estudio de las líneas y dibujos. Efectivamente muchas de ellas coinciden con solsticios solares y con hortos lunares. Pero según la investigadora la pampa fue dibujada en el primer milenio de nuestra era por el pueblo Paracas Nazca. En sus estudios hace la siguiente reflexión. ¿Cómo y para qué fueron realizadas por una cultura supuestamente primitiva que no podía volar? sólo podían haberlas planeado y dibujado a una escala menor. Pero cómo pudieron luego trazarlas en su sitio y darles la orientación correcta es un enigma cuya solución tomará todavía muchos años. Tenemos delante de nosotros una de las tareas más importantes del estudio de nuestra historia que nos llevará a la comprensión del hombre del pasado y de su manera de pensar. posiblemente de todo lo que hemos visto en nuestro viaje por el formativo peruano estas líneas y dibujos sean el misterio más difícil de descifrar. Perú es sin duda el país de Sudamérica más enigmático que existe. En su pasado hay infinidad de preguntas que por el momento no han encontrado respuesta. Pero los descubrimientos continúan. no han significado